bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar los avances de lo que borde en punto de cruz este mes de octubre 2020 les mostraré una labor terminada y también les mostraré una labor que enmarqué hoy es ya domingo 25 de octubre y el día de ayer sábado 24 le estuve dando las últimas puntadas a esta labor que yo la guardaba aquí en esta carpeta de plástico ahora en esta carpetita pues ya voy a poner otra labor y pues aquí está ya terminada que viene siendo la de los dos loros se las quería mostrar así antes de lavarla para que vean pues como se ve ahorita ya después que la lave pues van a lucir estos bonitos colores aún más le puse aquí mi firma que es vivi f 2020 y lo hice con un color amarillo el de las guacamayas que pues es el que se me antojó poner ahí porque si le ponía negro con lo de con lo de aquí de las ramitas pues no iba a lucir mucho también podría haber quedado en rojo pero pues escogí ese amarillo y no se nota mucho la firma pero así así me gustó el día de ayer sábado que le di las últimas puntadas este la verdad es que si le avancé bastantito que les voy a dejar una foto que tomé el día viernes y después de esa foto el día viernes le guardé muy poquitito más y ya lo demás lo hice ayer sábado ya quería terminar esta labor y me encantó el resultado ahorita lo voy a lavar pues ya voy a sacar aquí esto y la funda ya va a estar preparada para otra labor más y los hilos estos son los que me quedaron de ninguno me hizo falta el del que menos me quedó fue del amarillo me quedaron dos hebritas así una la utilice para la firma y pues han sido unos colores muy bonitos y vean si sobró bastantes hilos que ya los utilizaré en el otro en algún otro pequeño bordado y les dejo la comparación y pues ahora a lavarlo aquí estoy viendo cómo se le está quitando la tinta de la labor se va viendo el agua un poquito más negrita y que voy viendo que por aquí no está un punto bordado bien es lo que luego llega a pasar en estos kits de tela impresa pero pues ya se lo guardaré una vez que se seque la labor y pues ya se le está yendo la tinta bien el agua está tibia cita y lo voy a dejar por algunos minutos ahorita que vean aquí se está viendo como azulita el agua ahorita que se le quite la mayoría de tinta se la voy a cambiar le voy a poner un poquito de jabón y la dejo remojar por otro un rato y pues ya pudieron ver que la labor terminada es la de los dos loros ya aquí está la varita le di una planchada también ya guardé el punto que me había hecho falta hacer y pues este ha sido el resultado la verdad es que a mí me encantó muchísimo esta es la tercer labor que burdo junto a raquel del canal raquel y sus bellas labores que por cierto ahorita que me puse a grabar vi que recientemente subió el vídeo de sus avances y me pasé para ver cómo lleva esta labor ella la lleva a la mitad ahorita va a ver por completo su vídeo y se lo voy a dejar arriba en las tarjetas por si quieren pasar también a ver sus avances y si aún no se han suscrito los los y las invito a que se suscriban también a su canal la segunda labor que bordamos juntas en la de los flamingos ella ya la tiene terminada yo aún no la tengo terminada en este mes no le pude bordar pero ahora en noviembre quiero dedicarme a ella y para terminarla de igual manera ella como esta labor la lleva a la mitad en noviembre la va a terminar entonces así para completar las tres labores juntas y si dios quiere y si raquel quiere para el 2021 empezar nuevas labores juntas porque hay varios kits que tenemos ambas el kit de aliexpress entonces espero que pues los bordemos juntas y esta labor la empecé el primero de agosto del 2020 y la terminé el 24 de octubre fueron pues que aproximadamente fue el mes de agosto septiembre aproximadamente tres meses que me tardé en bordarlo pero no le borde diario a esta labor del mes de agosto sólo le puede guardar como dos semanas yo creo que en un mes me dediqué por completo un mes a bordar esta labor que pues es de cobertura total como pueden ver tiene su cambio de color pues más que nada en estas partes de aquí de acá en los loros pues si tiene pero no no se me hizo tan tanto cambio y al ser de tele empresa se me hizo muy fácil y rapidito de hacer que si fuera en tela blanca y como pues si tiene su cambio de color me hubiera tardado tal vez un poquito más en bordarlo así es como me quedó el gráfico que pues no lo usé mucho porque era de tele empresa y no trae nada de punto lineal aquí a un ladito le voy a dejar la imagen del avance del mes anterior que la tenía a la mitad pero ya lo este loro bordado entonces en los primeros días del mes termine este otro loro y después el fondo también dejen les pongo aquí para que vean la comparación de la imagen del kit y ya bordada la labor y pues pronto la vamos a enmarcar y va a ser una se la voy a regalar a mi hermana porque pues le gustó mucho a mi sobrino y pues se la voy a regalar y ha sido un gusto para mí el hacer esta labor junto a raquel y ahora nos vamos con una labor que enmarque que ésta se las tenía que haber mostrado desde el los desde los avances del mes anterior porque ya tiene que la que la marque no recuerdo ahorita la fecha pero aquí se las dejo en pantalla de más o menos cuando fue que la marque yo aquí ten teníamos aquí este marco que no lo estábamos utilizando entonces esta labor yo la tenía guardada que la termine creo que en enero o febrero la había empezado en el 2019 en diciembre por eso aquí tiene 2020 porque ya la terminé en este año estos son unos botones y y pues la saqué me acordé de esta labor y la saqué y la medí en el marco y pues quedaba perfectamente entonces en vez de tener la labor guardada decidí en marcarla por la parte de atrás se la muestra aunque sí queda un poquito fea ya luego a ver si le pongo un papel y también algo que pasó con este marco es que es para colgarse por acá entonces tengo que ponerle algo para esa acá acá arriba para poder pues colgarlo por ahorita lo tengo en una mesita así acomodado y pues también me gusta cómo se ve y pues ahora nos vamos con los demás avances voy a comenzar con las labores del año primeramente el woodland sampler que lo he estado guardando durante todo este año es este calendario que pues lo lo vamos guardando mes con mes que en el mes anterior no pude terminar el mes de septiembre porque tuve un error y ya me dio flojera deshacerlo lo que tenía abordado pero ya ahora en octubre un día me puse y descosí lo que ya había hecho donde había tenido el error y terminé septiembre aquí esto de aquí es del marco del mes de noviembre pero el hilo ya se me terminó este y era uno que había comprado por aliexpress entonces voy a buscar el la misma numeración pero ahora de dmc o voy a hacer la conversión de hilos de anchor y voy a ver cuál se parece más a este que utilicé para pues terminar lo que es noviembre y diciembre y donde vamos a poner el donde voy a poner yo el 2020 para hacer los marquitos entonces aquí les dejo la imagen del avance del mes anterior que pues septiembre no estaba terminado entonces ya estoy terminado aquí con los erizos que cada uno me tardé dos días en hacerlos lo empecé un día y avance casi todo y ya al siguiente día nada más terminé este erizo y después acá pasó lo mismo me puse un día avance en casi todo y ya al siguiente nada más me hacía falta las nubes y esta hoja entonces se hacen muy rapiditos y pues ya lista para empezar el mes de noviembre que no sé si me espera comprar el hilo o comienzo con lo que es el dibujito hacerle el dibujo y pero me está encantando como como se ve esta labor y pues ya ya nos vamos dando más cuenta que ya este año pues ya se está terminando y pues ahora nos vamos con la siguiente labor del año que es el black work la labor de black work que pues ahí le puedo avanzar un poco más recuerdan aquí la frase que me había equivocado también la quité la volví a hacer según ya ahora si bien agregando la letra que me hacía falta y entre palabra y palabra iba en vez de dejar dos cuadritos de separación ahora quería dejar tres y ya al terminar me voy dando cuenta que no me iban a alcanzar a poner todas las letras entonces tuve que volverlas a deshacer y por ahorita no las puse porque yo creo que las voy a hacer ya al final junto con la frase la siguiente frase que va por aquí entonces le voy a dejar aquí la imagen del avance del mes anterior que recuerde este mes terminé terminé los de aquí creo que estos dos y empecé unos de este color azul aqua y también empecé este de aquí que este es como un azulito aunque se ve como gris o blanco es un azul es como un azulito y pues me está gustando mucho y si la quiero terminar junto con las demás compañeras y compañeros entonces le tengo que echar ganas porque pues ya el año se está terminando y la labor yo creo que va como a la mitad creo que va como a la mitad bueno ahora si nos vamos con los demás avances a ver primero con el árbol de otoño que también me quiero dedicar este mes de noviembre avanzarle un poquito más esta la voy a bordar en esta estación de otoño entonces antes de que comience el invierno tengo que terminarla para ahora en el invierno pues seguir con el arbolito de invierno a esto nada más bordé lo que fue la ruleta no sé si hayan visto esos videos de la ruleta creo que ya después de ahí no le bordé más y les dejo la imagen del avance creo que si se... ahorita les doy una vuelta por la parte de atrás pero creo que si se nota lo que ya está bordado ya está bordado todo esto del palito y aquí hay puntos bordados y aún hay puntos sin bordar los colores se ven muy bonitos a mi mamá le está gustando mucho los colores esos colores que trae esta labor y aquí pueden ver un poquito mejor lo que ya está bordado entonces ahora que comience la ruleta esta es una labor a la cual le quiero avanzar mucho que va a estar ahí en la ruleta y aún cuando termine la ruleta voy a seguir en esta labor bordándole bueno ahora nos vamos con otra labor que estoy bordando con una amiga con Olga les voy a dejar la imagen del avance anterior que ya tenía bordada creo que la carita entonces en este mes bordé la... el caballito o la libélula y avance aquí en... parte ya del cuerpo también después de la ruleta no le seguí bordando ahora nos vamos con esta labor que la tengo en este bastidor en este la bordé muy poco pero pues de igual manera se la muestro porque pues también la bordé en este mes de octubre le bordé por aquí aquí en la imagen del avance del mes anterior pues van a poder ver mejor y les muestro la labor que es que es la de este Bugatti una labor para mi sobrino y ahora nos vamos con otra labor que la tengo también en un... en un Q-Snap creo que se llama y entonces vamos a ella es la de los gatitos en la máquina de coser que ahorita no... no la quité de aquí del Q-Snap porque... pues ya esta parte de abajo ya está bordada y en lo que bordé en este mes fue en el gatito en este y creo que también le avance un poquito de acá eh... ya para que este quede terminado le hace falta el punto lineal esta es una labor que... a ver si puedo terminarla este año porque es lo que quisiera ya terminarla este año con el punto lineal pues ya va a quedar así como... como este última labor en la que abordé es la de los globos que no sé si hayan visto en el video de la ruleta que hice en este mes de octubre eh... al final de ese video yo les había... había hecho otra ruleta eh... en la cual puse unos kits de teleimpresa y esa la que me tocara le tenía que abordar mil puntos en lo que quedaba del mes entonces me tocó esta ya me sirve que ven como que es lo que tengo bordado ya que la puse así pero en lo que... mmm... me centré este mes fue aquí entonces no completé los mil puntos porque apenas ayer viernes eh... le... me puse un rato y pues si le di un buen avance no fueron los mil puntos pero si les avancé bastantito eh... y ya hoy sábado he estado un poquito ocupada y aparte tengo algunas cosas que hacer todavía por eso es que no me puse el día de hoy a bordar pero si me hubiera puesto si los hubiera completado pero pues bueno fue un buen avance de igual manera y... avance puntos de aquí y puntos de este moradito que para completar los mil puntos tenía que bordar hasta acá todo y... y pues me hicieron falta hay unos... unos que serían unos 400 puntos tal vez o... yo creo que bordé unos 500 y me hicieron falta otros 500 y... poquito a poquito le vamos a ir bordando pues algún día la vamos a terminar y nos va a quedar muy bonita esta labor y pues esto esta fue la última en la que estuve bordando y... pues hasta aquí este video de avances ahora en noviembre en este mes es mi cumpleaños tenía en mente empezar una nueva labor pero... no lo sé yo creo que más bien me voy a dedicar a las que ya tengo empezadas me voy a dedicar a terminar alguna y aparte quiero empezar a hacer cositas para mi sobrinita que viene en camino quiero hacer algunas sabanitas con bordado de punto de cruz y también algunas cositas tejidas entonces tal vez en este mes de noviembre los avances van a ser pocos bueno más bien los avances van a ser en pocas labores pero espero que sea el avance mucho aunque sean en pocas labores y pues sin más que decirles muchas gracias por haberme acompañado en estos avances y nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego de noviembre Gracias por ver el video.